Ya nos vamos con la final de la apertura. A través del CDF. Las historias direccionales para el popular y para los azules. Que ya juegan acá en Uñua con sobre 65.000 almas. Movió la U señoras y señores. Ya buscamos al primer equipo que nos representará en Copa Libertadores de América. Salida del Pátano Masábal abierta por este otro sector. La viene pidiendo Jara, Canillo, empujón de Figueroa. Lo sanciona Rubén Marcos Silva. ¿Qué pasó? ¡Esto es ruido! Tiro libre. Los fuegos de artificio bajo el tablero marcador de goles. Arrancorre 100 señoras y señores el derbi mayor del fútbol en la final de la apertura. Salida desde el fondo del colombiano Dres González. Este es el caluleo. Va a invadir terreno del equipo universitario. Arriba está el chupete Humberto Suazo. Marcador Masábal, González. Ganando días para los azules. Espera el Colochitur. La recuperación del fútbol limpiamente de Héctor Arturo Sangüesa. Matías. La marca de Waldo Ponce falta. La infracción cobrada por Selman. Será tiro libre. Sí, lo desplaza con el brazo Waldo Ponce a Matías Fernández. El primer acercamiento que ya tiene Colo Colo en campo de la U. Lo va a tomar Héctor Arturo Sangüesa para el equipo Albo. Abierto está Gonzalo Fierro. Espera Valdivia. La marca del Pátor Masábal. Acá está el mago Valdivia que se viene tímidamente. Los cabalpas entre líneas. Recuperación del fútbol de Díaz. Díaz y el Colochitur y la contracarga. La respuesta para el equipo universitario. Abierto está Figueroa. Frente a la puerta Baratón. Lo trabo Sangüesa. Falta dice Selman. Claro, a pesar de los reclamos de Meléndez y también de Sangüesa. Tiro libre para la U. Lo va a tomar Díaz, Díaz y el Colocho. Iturra en vivo desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Con la finalísima de la apertura. Iturra. Marcelo Díaz. Este es el Pátor Masábal. Balón largo para el matador. Fallaba Mena. Arriba Salas. El pivoteo para Canío. Salida de Mena. Valdivia Matías. Desestabilizado. Falta del Colocho. La segunda. A Fernández. Tiro libre. Sí, ahí se nota que está muy encima de Matías Fernández. No le quieren dar ni un espacio para que no pueda arrancar y desequilibrar como lo hizo en el partido anterior. Iturra y Pátor Masábal son los que están constantemente presionando al volante Albo. Salida de David Enrique es el capitán de los Alvos. Abierto el joven pistolero. Fierro la pelota. No se fue. Figueroa en la marca. Acá está Valdivia. Cuando quiere se va a encontrar con Díaz. Figueroa. Pasó nomás Valdivia. La hizo bonita el mago. Díaz. Figueroa. Este escanillo. El taco. Esperaba Droguet. Recobración del fútbol de Mena. Mena y Ormeño. Se viene tímidamente el popular. Acá está Sangüesa. Matías. Sube Meléndez. La colaboración de Ormeño. Engachado está el chupete. Sangüesa. Matías. Los amagues de Matías. Abierto está Ormeño. La marca de Orma Sábal. Insistencia de Mena. La barrida de Ormeño. Los aplausos que bajan para Ormeño. Sangüesa. Llevaba entre los caminos el mago. Jara Salas. Anticipo de Meléndez. Lo trabó fuerte Ormeño Sábal. Y va a caer la primera amarilla del partido. Sí, estaba muy cerca Rubén Selman. La falta del pato Ormeño Sábal en contra de Calune. Amarilla, como lo decía Claudio. Sí, me parece que está bien mostrada. Llega muy tarde Ormeño Sábal. A pesar de las ganas. Ese trotecito que tanto comenta Claudio Borghi sobre Rodrigo Meléndez. Que además tiene una ubicación perfecta siempre. En vivo salida desde el fondo con problemas de Marcelo Díaz. Recomendación del fútbol de Matías Fernández. Héctor Arturo Sangüesa. Brindó para Fierro. Valdivia. Más atrás está Calule por este otro sector. Se quiere filtrar Ormeño. Ormeño vamos a llegar a los cuatro minutos del primer tiempo. Sáfó por fuera y va a levantar el centro. Ormeño. Primer palo. Devolución de Waldo Ponce. Valdivia. Matías. Reacciona desde el fondo a Droguet. Pero le queda Calule. El de Sangüesa. Iba lanzado allá Fierro. Lo va buscando Marcelo Díaz. Acá está Fierro. El chupete goleador en la media vuelta. Sangüesa. Brindó para Valdivia. Sube Matías. Muy bien. Muy aplicado Waldo Ponce. Canío. Mientras fuerte el colombiano González. Y va a ver Amarilla me parece. Sí señora. Sí. Selman de inmediato. Como lo hizo con el pato armazado. Ahora con el colombiano González. La primera de Colo Colo. Y ahora traba Meléndez al matador. Sí. Cobra la falta Rubén Selman. Ya lo dijimos el partido pasado con Luis Mena. Que quedó preso en la primera tarjeta amarilla por entrar tarde y espaldas. Ahora le ocurre a González. Me parecen situaciones, claro, que son parte del nerviosismo que se vive. De la ansiedad de poder marcar, de presionar. Pero que tienen que tratar de mantener una cordura. Una calma para no estar tan apremiado después con una tarjeta amarilla. La media vuelta de Humberto Suazo. La colaboración de Ormeño ya invadiendo el terreno del equipo universitario. Y está sin goles. El clásico en la final del torneo de apertura. Valdivia. El chupete en el área. Acá es terrible el pelado goleador. Ganó Rojas. No llega Droguet. Y será demanda para los salvos. Lo va a tomar Álvaro Ormeño. En la compañía de Dante. De Dante Poli. Y de Pablo Flan. Balón largo arriba para el Mago. Que solo está Valdivia. Metió reversa Waldo Ponce. Salida de la U. Insistencia de Calule. Matías en el área. Matías y la última línea. Matías en centro. Quedó corto el chupete. Y Turra añadiendo para Figueroa y la réplica azul. La contracarga para el equipo de Huerta. Acá está Figueroa. Acá Nío. González. Ganomena. Y será demanda para el equipo universitario. En estos primeros minutos se nota como más posesionado de su rol. De ir a ganar el partido Colo-Colo que es la U. Se nota que va a ocupar mucho. Tanto a Fierro por izquierda como a Ormeño por derecha. Lo mismo que la movilidad de Valdivia y de Fernández. Acá está Valdivia. Valdivia. Lo pide buscando Jara. Ormeño. Ha adelantado a su aso. Sí, señor. Banderola arriba. El señor Lorenzo Acuña para marcar aquella posición de adelante. Milimétrica. Milimétrica. Muy al límite, ¿eh? Sí. Hay que dársela ahí al juez de línea. Uno de los amonestados en pantalla. El pato Ormazábal. Salida de Waldo Ponsi. La apertura por este otro sector para Rodrigo Jara. Ormazábal. Encima a Meléndez. Lo obligó a equivocarse. Recuperación de Vena. Este es Jara. Droguet. Pedía infracción de Ormeño. Ganó a Álvaro. Que hoy es titular desde el primer minuto. Y acá está Valdivia. La media vuelta de Valdivia. Matías. Por fuera está Fierro. Vuelve toda la U. Gonzalo Fierro intentará tomar última línea. Fierro y el enganche. ¡Uy! Había comprado Marcelo Díaz. Rezbalo Fierro. Bonita salida de Díaz. Traba Sangüesa. Y será lateral. Este reino propio. Para la U. Este es el cuarto partido como titular. De Álvaro Ormeño en Colo-Colo. La redonda emoción del fútbol. En las pantallas del CDF. En siete, casi ocho minutos de este primer tiempo. Arriba Andrés González. Se equivocó el chupete. Recuperación del fútbol. De uno que anda prendidísimo. Acá está Waldo. Acá está Ponce. González. Lateral. Será su último partido en la U. El de Waldo. Díaz. Arriba Salas. Arriba Mena. Enríquez. Los paños fríos de Valdivia. Y la contracarga Colo-Corina con el mago. Valdivia. La hizo bonita Valdivia. Pedía mano de Armasaba. Y la sanción a Selva. Y muy cerca a Selva. Claro. Pito. Giro libre. Hay un diálogo. Hay algunos jugadores de Colo-Colo que le pedían la otra amarilla a Rubén Selva. Se está repitiendo un poco lo de aquel partido de la primera final cuando vemos la mano de Armasaba. Que a pesar de tener a Armasaba, a Litu, a Dante, sigue Valdivia y Fernández ganando las espaldas. Es cierto. Es una complicación marcar a ellos dos porque son muchos de ir a los costados. Y eso complica a la hora de poder marcar sobre todo con una línea de cuatro que tiene que mantener cierta postura en su lugar. Entonces es ahí donde crece obviamente la figura de ellos dos para controlar al talentoso volante Alba. Nueve minutos. Pide distancia a Sangüenza. Seguramente le entrará Matías. Acá está Matías Fernández. Qué pocos en la barrera. Solo tres. Matías le pegó. Miguel Pinto. Claro, le cambió el palo. Ahora buscó el palo del arquero que estaba bien parado, que no tuvo mayores inconvenientes. Como dándole a entender que puede tener variantes a la hora de rematar. Matías Fernández en vivo. Está bonito el partido. Bosque de piernas azules. Ganó Iturra. Hubo falta de Matías y Selva. Salida de Colocho. Abierto a Barceló Díaz. Vamos a llegar a los 10 de ese primer tiempo. Iturra, Figueroa, cortó, fierro. Con lo justo alcanzó. Por aire rojas. Díaz. Lénzima a Sangüenza. Iturra. La marca de Matías Fernández. Pedía mano ahora de Sangüenza. Nada indica Selva. Matías. Bonito arranque de partido. Recuperación de Díaz con Iturra. Norma Zabal. Se han visto poco Droguete y Figueroa. Y si la uno hace daño por fuera. Le va a costar. Mira. Está por dentro Figueroa. Norma Zabal. Desde el fondo está Gualdo Ponce. La colaboración de Díaz. Ya en territorio colocolino. Espera el matador también Canío. Acá está Cristian. El nombre de nuevo imperial. Pasó Canío. Lo tramó Meléndez. Y ganó. Carita de Bebé. David Enríquez. Siga. Ley de la ventaja. Matías. Abierto Valdivia. Matías y Valdivia. Le va a poner paños fríos. Valdivia. Matías. En el área. El chupete. Suazo. Había falta. Anterior. Sí, señor. Sí, señor. Y va a haber amarilla para Adrián Rojas por la falta previa. Pudo dar rey de la ventaja, me parece Selman. Sí, puede ser. Me parece que en la primera jugada le aplica bien la ley de la ventaja Selman porque sigue Colo Colo en posición de balón. Y cuando ya Matías Fernández había jugado con Suazo, claro, tenía que haberle permitido la facilidad de que Suazo terminara la jugada. Me parece que ahí se equivocó Selman cuando vemos la clara falta de Adrián Rojas sobre Matías Fernández. El tema es la aplicación de la segunda ley de ventaja. Comparto plenamente. Tuvo toda la posibilidad de seguir con la jugada el delantero Colo Colino, la frena por la difracción que, claro, era merecedora de la tarjeta amarilla, es cierto, pero pudo haber dejado jugar para eventualmente la posibilidad de Colo Colina de meter un gol. Y es opción para los salvos. Dos actores, una escena. 12 minutos del primer tiempo. ¡Está loco Miguel Finto gritando! ¡Quiera que no! ¡Quiera que no! Cinco en la barrera. Si piensa Valdivia, puede ser terrible para Miguelito Pinto. 12 minutos del primer tiempo. Puede estallar la cabecera norte de Ñuñua. ¡Valdivia! ¡Elemo! Sí, le quiso buscar por encima la barrera Valdivia con un toque sutil, más de ubicación que de potencia. Pero ya en 12 minutos teníamos claro que es Colo Colo el equipo que aprieta, el equipo que encima, el trabajo de Meléndez y Sangüenza importantísimo para evitar que la U pueda tejer algo. Ormazábal, Salas, esperaba Canío, respuesta del colombiano Andrés González. La fiebre del fútbol, el domingo por la tarde. A través del CDF, Mena, que se vio complicado, amagado por Droguet, será de manda para el equipo azul, lo va a tomar Rodrigo Jara. Y quieto estaba Huerta al borde de la cancha, acá está Jara, pasó nomás. Jarita que se manda abierto, está el matador. Salas y la última línea en enganche, es para Iso Bonita, el matador. Quedó pasado Sangüenza, Ormazábal, el centro. Llegó la U. Sí, tiene que ser Salas el que recepcione todos esos balones, que se recuesta un poco más atrás para poder empezar a generar fútbol, generar ocasiones para inquietar a Cladurado, que no ha tenido mayores inconvenientes. La línea de tres del fondo con los colinos se maneja bien, no tiene mayores inconvenientes a la hora de marcar a sus dos hombres. Por eso es que se hace imperiosa la necesidad que tiene de crecer Figueroa y Droguet para poder inquietar al equipo popular. Están comentando Pablo Flam. Y Dante Poli a Cañuñoa. Matías Fernández. Acá está el chupete. Meléndez. Lo quería antecipar el patrón Masábal. Suazo, la apertura por el sector izquierdo para Fierro. Lo va encimando Pedro Figueroa. Valdivia. Lo quería trabar Iturra, pasó nomás Valdivia. La hizo Bonita el Mago. Valdivia, Valdivia. Esperaba el chupete. Trabo Sangüenza. Y por este otro sectoral de Ormeño. Ormeño. Y la patriada. Ormeño. Dejó atrás a Jara. Ormeño. El centro. Ponce. Orma Sabal. Y las complicaciones en el fondo azul. ¡Bravo! ¡Bonito el partido! Caray, ahora Selma le comete, le disfunciona una falta a González sobre Cristian Caneo. Mira cómo se equivoca Droguet. Sin previo aviso el pase, ganó Sangüenza. Y este es el calule. Meléndez. Valdivia. Lo buscaba en la marca Droguet. Pinchó Canío. Orma Sabal. ¿Qué pasó? No falta. Tiro libre. Orma Sabal y el Colocho Iturra. La prolongación para uno que ha subido muy poco. Marcelo Díaz y el centro. Arriba Mena triunfando a las alturas. Más colocó en estos 15 del primer tiempo. Meléndez. Interrupción de Droguet para los azules. Figueroa. Acá está Luis Pedro, el matador. Abierto Droguet. Canío por dentro. Droguet del centro. La respuesta del colombiano González será córner desde la derecha. Y para los azules que crecen en 15 de este primer tiempo. Sí, fue Salas el hombre que ahí jugó un balón muy bueno, profundo para Droguet. Que apareció por la derecha. Esa es la libertad que tiene Droguet de jugar por cualquier lado de la cancha. Pero estuvo oportunísimo el colombiano González en el cruce. Con pierna cambiada, es decir, desde la derecha con pierna zurda. Droguet intentará el centro. Pivoteo. De Waldo Fonse. Y otro lanzamiento de esquina. Y otra vez le ganan ahí en el primer paro los salvos. Ley de Murphy cuando decía yo que Colo-Colo estaba jugando mejor. Está creciendo la U. 16 de ese primer tiempo. Droguet y el centro muy marcado. Ahí está el matador. No le dará un centímetro. Droguet. Buscaba arriba Ponce. Le metió un pucha por entra al chico Droguet. Que hoy se despedirá muchachos de la U. Claro. Ormazábal. Rojas no llegó por este otro sector. Está Droguet. Interrupción de Ormeño. Insistencia de Droguet. Arriba Figueroa. Miró por los retrovisores. Sacó Mina. Mete reversa José Marcelo. Acá está el gran matador. Ormazábal. Díaz. Abierto a Figueroa. Equilibra la U. Iba el piso Mena. Demanda para la U. Abanza un par de metros con la pelota Figueroa. Pero lo va a tomar Marcelo Díaz. Ahí nomás dice el árbitro. Tranquilo nervioso a Huerta. Díaz. Mala ejecución. Era más atrás. Se lo indicó Selman. Insistió Díaz en el adelantamiento. Sirve ahora Colo Colo. Los Tecos de México es el futuro equipo de Hugo Droguet. Y tú también mencionabas, Claudio, la posible partida de Waldo Ponce. Olimpiakos de Grecia está interesado en el defensa. Eso se da porque el Olimpiakos quería a Pablo Contreras. Pero el Celta lo declaró hombre fijo en el equipo gallego. Y ahí que se fijaron en Waldo Ponce porque el Olimpiakos va a jugar Champions League. ¿Ponce todavía pertenece a algunos jugadores en la U? Sí, señor. Y termina contrato a fin de año. González. Se complica Colo Colo en el fondo. David Enrique más arriba. Grita el matador. Enrique Cibravo. Seguramente meterá largo el portero que es ir a España. A la Real Sociedad. Salo grita Huerta. Le gritó a Waldo Ponce. Orma Zabal. Waldo Ponce centralizado está Adrián Rojas. Y más atrás Viguerito Pinto. Rechazó profundo el portero de la U. Arriba Mena. Abierto Ormeño. De buen arranque de partido. Ormeño. Matías. El chupete. Humberto Suazo. Ganando Jara. Los paños fríos de Jarita. Waldo Ponce. Figueroa. Más atrás está el Colo Chiturra. Y abierto Díaz. Que se viene tímidamente. Ante la interrupción de Fierro. Lateral. Lo va a tomar Díaz. Espera Figueroa. Más atrás dice Selman. Díaz. Figueroa. Díaz. Centralizado está el pátano Masábal. Droguet. Abierto Jara. Espera Canío. Pero ha estado muy anunciado. Ganó Meléndez. Los paños fríos de Valdivia. Ya fue por fuera Valdivia. Falta. De Iturra. Claro. Si lo estima Selman. Muy pero muy cerca de la jugada. Le cuesta encontrar espacios a la gente de Chile. Que claro. Tiene la pelota principalmente con Patricio Masábal. Con Iturra alguna ocasión. Y ahí es donde trata de abrir el campo de juego. Con sus hombres de los costados. Pero no puede profundizar. Le cuesta eso. Por eso Marcelo Salas se tiene que meter más atrás. Tiene que pedir más la pelota. Y ahí es donde de alguna forma puede la gente de USA de Chile. Inquietar al equipo colocónico. Está bien parado en el fondo. Y acá está Valdivia. Valdivia a la diagonal de Valdivia. Paso Valdivia. Última línea. Suazo por dentro. Valdivia. Lo trabaron y será córner desde la izquierda en 20. Desde el primer tiempo. Tiene una sobremarcha distinta Valdivia. Cuando empieza en canal. Con balón dominado. Pegó al botín. Ya sea interno o externo. Te hace una sobremarcha. Y siempre invita al mano a mano. Ahí saca a dividendos el mago valdiviano. Se inquieta el señor Marambio. También el señor Viedma. El centro que viene. Primer palo. Respuesta de Droguet. Orbeño en el área. Figueroa. Y la contracarga para los azules. Abierto Canillo por el otro sector. Está Droguet. Salas. Lo quieren cibar Meléndez. Acá está el matador. Habilitado Figueroa. La media vuelta de Figueroa demoró. Le hizo muy lenta y muy predecible. Ganando Orbeño. Uno de los puntos altos en Colo Colo. Orbeño. Gualdo Ponce. ¡Epa! Fuerte entrada de Díaz. Y será tiro libre. Y puede haber amarilla. Sí señor. Ya la tiene en su mano Rubén Selman. Así es que amarilla entonces para Marcelo Díaz en la Universidad de Chile. Ahí va Fierro. Y ahí va abajo. Sobre el pie de apoyo de Fierro. Marcelo Díaz. En vivo Sangüesa. Abierto está Valdivia. Le mete marca, le mete presión, le comete. Falta. Droguete. Tiro libre 21 con 30 de ese primer tiempo. El releo, el releo en la marca acá se hace muy importante. ¿Por qué? Porque claro, con la capacidad que tienen Matías Fernández y Valdivia de poder pasar a sus hombres. No, no pasa nada. Por esa capacidad que tienen, se hace imperioso aquí el hombre de más atrás. O andaba Colo Colo. Valdivia en el área. Valdivia. Y era el primero de la tarde. En 22 minutos del primer tiempo será córner. Y es más Colo Colo. Sí, es más potente a la hora de poder atacar. Y lo digo por qué. Porque cuando se pasa en un jugador siempre hay que estar uno detrás. Se marca más en equipo con este tipo de jugadores que en forma individual. Para no entrar en tantas amarillas como ya es el caso de Chile que tiene tres. A la cita llega el colombiano también David Enríquez. Intentará al centro Matías. El centro al segundo palo. Arriba Figueroa. Canío y los baños fríos. Uy, le entró fuerte a Ormeño. Orba Sábal. Va a ver amarilla me parece. Lo llama. Claro, lo llama Selma Ormeño. Parece ya haber diálogo. Por ahora, sí. Solamente diálogo. Advertencia verbal por parte del árbitro. Al dos de Colo Colo. Sí, pero bien pudo ser una amonestación. Porque va muy fuerte abajo ahí Álvaro Ormeño. Sobre el tobillo de Canío que ya se lo había sacado encima. Tres amonestados en la un Rodrigo. Le cuento. Díaz, Marcelo, Adrián Rojas y también el patrón Mazábal. Y en los salvos, Gerardo. González. Y nadie más. Nadie más. González, café colombiano. Pero se ha abrido el café, ¿eh? Lateral. Y acá está Jarita para introducir el fútbol. Nos vamos a meter en recta final de esa primera etapa. Acá está Figueroa. La media vuelta de Luis Pedro, el centro. David Enrique estrenfando las alturas. Valdivia y los paños fríos. Héctor, Arturo Sangüesa. Abierto Gonzalo Fierro. Va Valdivia. Va a correr Fierro. Lo va a cruzar Adrián Rojas. Le queda el chupete. Humberto en el área. Suazo. Sí, es cierto. Es más contundente Colo-Colo. Cómo llega, cómo arma la jugada. Presionando además, no dejando que la Universidad de Chile pueda tener una salida limpia. Y ese ayuno está cortado del conjunto universitario. Por más que intenten Figueroa y Droguet tratar de pedir el balón, Colo-Colo le ha cortado bien ese circuito con Fierro, Sangüesa, Meléndez y Armelio. Díaz, Droguet. Medio silente el público. Cómo nervios son los salvos y los azules. Canío. Uy, la seba bonita Canío. Hemos falta. Cuando recupera Bormeño y será tiro libre para los salvos. Claro, cuando la U tiene la pelota, se hace muy necesario que uno de los dos, volante de contención, dé pasos más adelante para poder hacer las veces de creador. Porque si no, se torna muy horizontal el juego de un saludo de Chile y no pueden profundizar, no pueden ir más arriba. Es por eso que algunos de esos hombres tienen que mostrarse más adelante para poder dialogar futbolísticamente con Marcelo Salas o con Canío. Estoy para un top fallo hoy día. Digo, están callados y cantan. 25 de este primer tiempo. La redonda emoción del fútbol chileno en las pantallas del CDF. Va a tomar Marcelo Díaz el tiro libre para los azules. En el de ida ganó el Popular 2 a 1 con 2 de Fernández. El descuento fue de uno que no está en la cancha. Erli. No vaya a parecerlo a Figueroa. Falta Bormeño ahora en contra de Figueroa. Tiro libre para la U. Lo va a tomar el patrón Masábal. Centralizado está el Colo Chiturra. La marca de Sangüez abierto está Jara. El centro de Jara. Primer palo. Los paños fríos de David Enríquez para la salida Alba. Palón profundo. La holgura desde el fondo de Waldo Ponce. Miguel Pinto abierto Díaz. Miguel Pinto juega largo. Arriba el cabezazo de Droguet. Y este es Meléndez. La media vuelta de Sangüez. Meta reversa Meléndez. La barrida de Mena. Palón largo. Y arriba sin inconvenientes Miguel Pinto. 26 minutos de ese primer tiempo. De la fiebre del fútbol de la final el domingo para la tarde. Canillo. Abierto Jara. No lo deja pasar Orbeño. Ahí está Erli. La media vuelta de Figueroa. Figueroa ganando última línea. Lo cruzó Mena. ¿Cómo falta? ¿Cómo falta? Sí, señor. Afuera. Así funciona, sí. Revenzelma. Muy, pero muy cerca del ingreso del área. Sí, me parece que lo cruzó claramente cuando hoy Figueroa giró. Aguantó. Va Mena. Sí, lo cruza abajo. Bien cobrada la falta. Suben Ponce y Rojas. Era la segunda falta de Orbeño. Merecía la amarilla. Dos en la barrera. Estas alas. Más atrás dice Selman. Y ahí está el batador. Arriba Rojas. El centro de Salas. Ganó Mena. Droguet le pegó. Lo más cerca de la U. Lo más cerca de la U en 27 con 30. De ese primer tiempo. De ese primer tiempo. Sí, una pelota detenida y que es rechazada por la defensa de Colo Colina. Después el rebote lo tiene. Lo consigue. Droguet que intentó de sorpresa rematar en una variante que es interesante a la hora de poder abrir una defensa que está bien parada en el fondo. Pide el chupete. Humberto Suazo salida desde el fondo de Bravo. Arriba va a ir Valdivia. Arriba ganó Valdivia. Sirve de poco el pivoteo. Recubración del fondo al de Miguel Pinto. En la compañía de Pablo Flami y Dante Poli viviendo la final del torneo de apertura. Trabajo de cancha de Herrera, Cubillos y Álvarez. Droguet y el centro. Interrupción de Andrés González. Sangüesa. Matías Fernández. Empieza a equilibrar la U. La media vuelta de Canío. El matador. Salas. Cayó Canío. Pide falta. Solo lateral dice Selman. Sí, veían una falta sobre Iturra cuando iba a buscar una devolución. Nos vamos a meter en tierra derecha de este primer tiempo. Adelantamiento de Marcelo Díaz para el equipo de la U. El colocho Iturra. Lo va buscando Armeño. Abierto Droguet. La marca de Beléndez. El rebote en Droguet y será saque de arco cuando algunos querían penal. No, limpio Beléndez. Ocupando lo que se dice, el hombro para ganar la carga. Respondrá entonces Bravo el portero Colocolino. Por momentos se inquieta Gustavo Huerta que le dice, ojo, Pato, más abra tu espalda. Se mete en Valdivia y también Matías Fernández. Estamos sin goles. Ganó Valdivia. Matías Fernández en el área. Matías y los amagues. El enganche de Matías le pegó. Torcito. Sí, pareciera que la U, al ver que ni Figueroa ni Droguet tienen la libertad, la licencia para pasar con ese daño, habitualmente le ha dado más libertad a sus laterales. Ya vemos que Jara constantemente está pasando a zona ofensiva. Se va rotando con Díaz, pero el circuito de la U está fallando un poquito, donde se engancha constantemente Marcelo Salas para precisamente poder jugar con Canío. Y esa sobremarcha que tú decías que tiene Valdivia y tiene Matías Fernández, no la tiene en el SAC en este momento, salvo por los costados, que cuando lo amarran cuesta y queda complicado a la hora de poder atacar. Orma Sábal, estamos en vivo desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile. A través del CDF. Jara y Waldo Ponce. La diagonal buscando para el otro sector. A Marcelo Díaz. Aún pegado a la línea está Droguet pidiendo el varón. El taco de Canío. La media vuelta de Sala. Figueroa, Orbiño y González para el respiro. Albo. Insistencia de Orma Sábal. Tros fuertes alas. Como que le quiso dar el perotazo a Valdivia. Lateral. Fue con su que, ¿eh? Pero jugando primero el balón. Claramente. Técnico lo cobra Normeño. Por lo mismo de Marcelo Díaz. Deben jugar donde les indica Rubén Selman. Saca ahora lateral la U. Lo recriminó, lo retó el Vichyborgui. 31 minutos de este primer tiempo. Estamos en internet, Pablo. Muchos mail. www.cdf.cl Figueroa. Ganando Andrés González. Insiste Díaz. Abierto Droguet. El despeje de fierro. Lateral será para los azules. Ya lo toma Díaz. Ya lo toma Díaz. Orma Sábal. Iturra. Lo traba Meléndez. Falta de calules el señor. Lo llevaba tomado arriba y será tiro libre. Ya juega Iturra. El pato Orma Sábal. Salas Díaz. Salas Díaz. Juelve lo barca Matías Fernández. Lateral. Ahora sí aprovechamos de saludar a Servando Sandoval. José Arriesgada. También para Luis Figueroa que está en Melbourne, Australia. John Escobedo. Milton Muñoz de Yay Yay. Héctor Casanova. Saludos para Pedro Caroca Sandoval de Angostura. San Francisco de Mostazán. A Paulita de Peñarol en Inchadraú. Uy, que tenemos saludos. Meléndez. Abierto está Fierro. Ya zafó por fuera la marca de Marcelo Díaz. Acá está Fierro el chupete. Fierro y la última línea. 33 minutos en ese primer tiempo. La colaboración de Matías Fernández. Sangüesa. Uy, se equivocó Fierro. Lateral. Sí, ha equivocado algo la U. No ha tenido a lo mejor la profundidad necesaria. Pero sí ha tenido más control de la pelota. Y eso no permite que Colo Colo empiece a hacer daño. Ha cedido algo terreno también el equipo Albo. Y ahí se le puede complicar. Recordemos que, si bien es cierto, la U no ha tenido tanta claridad a la hora de llegar al arco contrario. Sí, al tener más posesión, tiene mayor posibilidad. Mayor porcentaje de inquietar al arco de Claudio Bravo. Adrián Rojas y Waldo Ponce. Centralizado está el patrón Mazabal. 33 con 30 del primer tiempo del partido. La marca de Valdivia, todo muy anunciado, ganó. Andrés González y la salida con la colina largo. Arriba para el chupete. Quedó corto Ponce. Salvó Jara. De la primera falla de Waldo Ponce desde el fondo. Canío. La réplica de la U, Canío. Lo cruzó Meléndez. Con falta, lo indica Selman. Pide tarjeta. Sí, lo golpea. Arriba. Ha habido un poquito de disparidad en los criterios para las tarjetas. Porque por lo menos Ormeño, en la que tuvo, mereció tarjeta. Tal vez esta de Meléndez también merecía tarjeta. Mientras que Selman ha sido más implacable para mostrar las cartulinas con la gente de la U. Ni siquiera amonestación verbal para Calule. Las indicaciones de Bravo en el palo de la mano derecha. Salvo el chupete. Está todo Colo Colo defendiendo. Le va a entrar Waldo Ponce seguramente. Figueroa la movió para Ponce. Se adelantó la barrera. Sí. Iturra. Ganando fierro. Será lateral para los salvos. Entramos en los últimos 10 minutos de ese primer tiempo. Y aún... Y aún sin gol y se ha bajado el partido. Sí, el partido en general no ha tenido el tinte de una verdadera final. Pocas llegadas a los arcos. Los primeros 15 minutos bien de Colo Colo. Luego como que perdió el rumbo empezó a equiparar la U. Pero salvo el remate de Droguet, que ha sido lo más claro. En general muy poca acción en la portería. Un partido mucho de medio campo, muy trabado. Donde hasta el momento las defensas están imponentes. Andrés González y David Enríquez. Enríquez y González. Abierto Valdivia. Menos activo. Quieren arranque del partido. Salas. Rechazo del colombiano González. Díaz. Y el que rescata es el Calule Meléndez para los salvos. Abierto está el joven pistolero. Acá está Gonzalo Firro. Valdivia. Gana Díaz. La pelota se fue. De costado. Tendrá que entrar Candelo. Claro, el partido anterior sucumbió ante la marca. Pero ante la necesidad que tiene el Sáenz de Chile. De ir a buscar el partido. Un volante creativo que tiene pase gol. Que tiene remate de media distancia. Podría ser una buena alternativa. A lo mejor uno de los volantes por fuera que todavía no logran conectarse. Y yo creo que ha sido muy poco sorpresivo el ataque de Chile. Ormeño. Y el enganche Ormeño. Y la última línea. Se le fue. Por eso que cuando hicimos la previa yo te comentaba mi aprehensión. De que la U estaba como más preocupada de cómo neutralizar a Colo Colo. De cómo pensar en ir a hacerle daño. Y tal vez lo que tú comentabas. La inclusión de Candelo le puede dar otro tinte. Otro tiempo. Porque estamos viendo que Salas y Canillo están yendo muy al sacrificio. Enganchados para poder tener balón. Cuidado. Le queda Canillo. Que iba a percutar. Sacó David Enríquez. Por este otro sector está Jara. Ormazábal. Y Turra. 37 se van a cumplir del primer tiempo. Abre los brazos como diciendo. ¿Dónde? ¿Dónde están los azules? Canillo. Estoy por acá. Dice Canillo. Se manda Canillo. Le ganó Sangüesa. Me parece que no hubo nada. Héctor Arturo Sangüesa. Y los reclamos desde el piso de Canillo. Pide Suazo. Más atrás está Ormeño. Con brazo elevado. Se viene exhibiendo Valdivia. El chupete está. Está habilitado. Dice Lorenzo Acuña. En el mano a mano con Gueldo Ponce. Suazo. Recibe una embestida de Ponce. Suazo el centro. Y ganó nomás. Cuando pide. Infracciona el chupete. Y no solo él. También Ponce que dice que lo toma. En la camiseta cuando iban corriendo los dos. Nada. Dice Lorenzo Acuña. Va a jugar Colo Colo. Ahí se van aguantando. Aguantando. Dice que tocó en Suazo en definitiva. Matías y el centro. Primer palo. Otra evolución de Orma Sábal. Respuesta de Luis Pedro Figueroa. Que extrema recursos. Que pica. Que encara y que va. Dejó atrás a Fierro. La hizo bonita para el otro sector. Está Droguet. Balón largo. Muy enunciado. Mano. Y mano dice el árbitro. Claro. Reclama a Sangüesa. Me pareció que no. Y ahí se. Como para verla. Se molesta con Salas. Ahora da la impresión que tiene la tarjeta amarilla Selma para conectar a Sangüesa por el reclamo. Por mantener la pelota. Por no entregársela a los jugadores de la U. Y es por eso que ahora Arturo Sangüesa tiene tarjeta amarilla. Efectivamente la segunda en Colo Colo. Sí, es mano. Me parece que es mano clara. Mete el brazo a la altura del bíceps. Con eso impide que el balón siga su curso. Claro, el mago le dice el pecho. No. Fuego parece que con el bíceps. Por eso está cobrada la falta. Y la tarjeta es por los reclamos. Por lo que después Sangüesa se molestó con Selma. Y ahora la preocupación Alba. La preocupación de Bravo. 39 de este primer tiempo está Waldo Ponce. Le pegó. Pero muy cerca. Ahí busca Ponce. El lado que cubría precisamente Claudio Bravo. La pelota baja sorpresivamente. Y pasa susto la portería de Colo Colo. Sí, Bravo intentó y pensó en que iba a ir al palo contrario. Por encima de la barrera. Pero lo trata de sorprender Ponce. Y es cierto lo que dice Pablo. Y después se rehace. Va al mismo el costado. Pero no tiene inconvenientes. La devolución de Bravo. Ganando rojas para el equipo de la U. Ahí está Adrián. Abierto Díaz. El que madruga es Valdivia. Se viene por fuera Valdivia. Hubo falta de Díaz. Parece dice Selma. Y turra. Y turra. Interrumpe Sangüesa. Estamos sin goles en la final de vuelta del fútbol chileno. Valdivia. Mete directa Valdivia. Matías Fernández en el área. Le persigue el pato de Masábal. Fernández. Salida de Pinto. Ganando Jara. Cristian Canillo. Rodrigo Jara. Nos metemos en los últimos cuatro minutos de primer tiempo. Hubo una mano. Sí señor del Calule. Se encienden los ánimos. En los colocolinos. Barrida de Meléndez. Andrés González. Brindó para Valdivia. Lo mató con el pase. Muy largo el envío. Díaz y el lateral para la U. Se pasea. Borgui también huerta al borde de la cancha. Fuera de pantalla. Muy pero muy nerviosos. Ambos técnicos. Ganó Waldo Ponce. Figueroa. Abierto por este otro sector. Está Jarita. Salas. La marca de Vena. Sube Jara. Lo va buscando Sangüesa. Falta. No señor. Queda sin sanción. A mí a priori no me pareció una infracción. Como que se deja caer. Pero esperó. Esperó a que lo cerraran. Y después se deja caer. Y por eso que no cobró Selman. Sí fuerte la entrada ahí de Mena. Pudo haber sido perfectamente tarjeta amarilla acá. Insisto. No me pareció infracción. Y comunicación normal de Selman con Jara. Como diciéndole. No se tire señor. Ganó Bravo. Arriba su aso. Devolución del pato de Ormazábal. Desordenado el último trabo de este primer tiempo. Figueroa. Ormazábal. Abierto está Jara. Largo para Figueroa. En dudosa posición el centro. El matador repegó. Y Bravo. Controla. Es una de las pocas posibilidades que ha tenido Marcelo Salas. Entrar cerca del área para el gol. Cuando vemos aquí la iteración. Está bien habilitado. Exactamente. Pero un abuque. Claro. Puede ser un partido relativamente inteligente. No quiere que le convierta en un gol. Para no verse la necesidad de ir a buscar dos. Para ir recién a penales. Por lo tanto. Me da la impresión de que este segundo tiempo. Va a entrar a apretar con los mismos hombros. Un poco más adelante. Para no permitir la subida. La crecida de Matías Fernández. Ni de Jorge Valdía. Y empezar a inquietar realmente. Y profundizar. Que es lo que necesita el equipo de Gustavo Huerta. Salida del Pator Mazabal. Por este otro sector está Jarita. 43. Se nos va el primer tiempo. Quedó pasado Ormeño. La marca del chupete. Lo desesta. Miri Sobo falta. Hubo empujón y será tiro libre. Pero ahí está el trabajo que siempre piden los técnicos. Que los delanteros sean los primeros defensores. En corretear. En amagar. En tratar de recuperar la pelota. Figueroa. Y con ese empate. Colo Colo estaría bajando la estrella 24. Iturra. Canío. Adrian Rojas. Ormeño. 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 Y se vienen nomás los azules. La apertura es para Jara. El centro arriba va a ir. Bravo. Buenísimo. Buena salida. Buena salida a cortar. Una de las principales virtudes que lo llevaron al Club Real Sociedad a contratarlo. Dos arqueros que no han tenido mayores inconvenientes. Que no han tenido mayor trabajo. Eso habla que ha habido poco movimiento a los baños. Suazo tocó para Matías en el área. Matías Fernández. Los amagues. El regateo. Va a levantar el taco de Matías. Ganó el colocho. Insistencia de Ormeño. Humberto Suazo. Arriba Ormeño. Arriba Ormazábal. Salas. Canío. Abierto Droguet. La réplica azul. Acá está Canío. Se complica menos. Carón Ríquez. Era antes me parece. Sí, y eso le permitió además rehacerse al colombiano González para cubrir la zona. Sí, ya le están leyendo mucho la jugada que hace Canío, que es enganchar con su pierna derecha hacia adentro. Entonces siempre quiere amagar primero en esa situación para después intentar levantar la cabeza y dárselo a algún compañero. Pero creo que ahí tiene que tener mayor claridad, mayor visión periférica sobre todo para poder ver los hombres que están pasando por los distintos sectores. Un minuto de tiempo agregado. Un minuto y termina el primer tiempo. Waldo Ponce. Y Turra. Frito para Canío. Este es Marcelo Díaz. Con más de 60.000 almas acá en Uñua. Estamos viviendo la final cuando falla Mandre González. La respuesta de Bravo, el portero Albo. En breve pitará Rubén Marcos Selman que ya consulta su reloj. Señoras y señores, el primer tiempo ha terminado acá en Uñua. En línea general es no muy bueno. Partió muy bien y se la fue quedando. Pero por ahora con ese empate, Colo Colo estaría bajando la estrella 24. Queda evidentemente paño que cortar. Queda el segundo tiempo acá en el Estadio Nacional con muchos amonestados. Díaz, Rojas y Ormazábal en la U. Andrés González, Héctor Arturo Sangüez en los salvos. Sí señor, se nos vienen los segundos 45 minutos acá en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Para todo el mundo. Claudio. Ingresó Villarruel, no es así Gerardo Herrera. Efectivamente, se complicó nuevamente el Calule Meléndez. El escritivo al derecho. No puede continuar, sí lo hace Moisés Villarruel en Colo Colo. En este segundo tiempo la U buscará. De izquierda a derecha en su pantalla. Está Matías, está el chupete. Arrancaron los segundos 45 minutos. La Hora de la Verdad. Será campeón Colo Colo. Será campeón la U de la apertura. Lo veremos. El empujón de Matías Fernández. A Rodrigo Jara. Será tiro libre para los azules. El patrón Mazabal. Seguramente tendremos un partido mejorado en relación a la primera etapa. Luis Pedro Figueroa. La viene buscando el Colocho Iturra. Centralizado está Canío. El que gana definitivamente desde el fondo el Lucho Vena. Matías Fernández. Héctor Arturo Sangüesa en la U. No hubo cambios. Fierro. Uy, fuerte entrada de Droguet. Sí, pero no hay tarjeta amarilla. Se ríe Selman. Lo advierte con una mirada a Hugo Droguet. Va a jugar Colo Colo. En tiro libre lo va a tomar Fierro. Fierro y Valdivia. Uy, ¿qué le pasó a Valdivia? Se equivocó, se quedó atorrillado. Lateral lo va a tomar el Colocho Manoli Iturra. Fíjate, Claudio, que cuando se enteraron en la U del cambio de Villarroel por el Calule Meléndez, se acerca al banco Marcelo Salas y le dice Gustavo. Ojo, salió el Calule. ¿Y qué dijo Gustavo? Miró y está haciendo calentar a Pino y a Candelo. Orma Sábal y Rojas. Balón largo para Droguet. El cierre de Ormeño. José Marcelo Salas. Díaz. Abierto está el matador. 1'30 del segundo tiempo. La colaboración por el sector izquierdo. Dejara. El centro. Quedó corto González. Salas y el primero. Estuvo notable David Enríquez. Era el primero de la tarde. Era el primero del matador. Cerró. Enríquez, el capitán. Droguet, el centro. Palo. Y otra vez se salva Colo Colo. Insistencia de Figueroa. Sangüesa. Los mejores momentos de la U. Y este es Gualdo Ponce. Iba para el otro lado Canío. ¿Y quién está lastimado en los salvos? David Enríquez. Sí, señor. Es el capitán de Colo Colo. Le se toca su rostro. Y va a Selma a verlo. Ahí vemos a Drogueta en el centro. Mete el frentazo. Canío. Y no tenía nada que hacer Claudio Bravo. Le anticipa. Le gana la posición a David Enríquez. Cabezazo precioso de Canío. Y estuvo el gol para la U. Sí, dos llegadas muy profundas de la gente de la Universidad de Chile. Que entró a presionar. Que tuvo con la posibilidad también de Marcelo Sala. Excelente cruce de Enríquez. ¿Será la suerte del campeón? Vaya a saber uno. Arriba Andrés González. Ahora hay otro Colo Colino en el piso. La banda afuera. Es Matías Fernández. Dice que fue un golpe en la espalda. Ya te cuento que además se viene el colombiano Mayer Candelo en la U. Y además era la tónica que uno esperaba de la U. De salir a presionar. De salir a jugarse sus opciones. Obviamente resguardándose. Porque si le deja espacios a Colo Colo puede ser letal. Pero la U salió virada. Sabe que le quedan 43, 44 minutos para revertir toda esta situación. Y más ahora si va a ingresar el colombiano Candelo. Se va a ir el Pátor Masábal. Y tendrá más alternativos de fútbol la U. Buen partido el Pátor Masábal que intentó equilibrar ahí ese medio terreno. Con la lucha con Matías Fernández y con Jorge Valdivia. Y ahora claro opta por un volante más creativo. Gustavo Huerta para darle más profundidad. Para darle mayor presencia en el área y en el medio terreno de la gente de un salón de Chile. Este fue muy bueno el cruce de Enrique Sábal. Cuando Sábal disparaba a gol. Había amortiguado, control orientado. Y se cruzó oportunamente Enrique Sábal. Sí, fue algo lento el control. Yo creo que ahí no pudo intentarlo de buena forma. Porque le quedó muy arriba la pelota. Y no bajaba nunca para poder catillar. Para poder rematar. Y es por eso que alcanza a llegar muy bien David Enríquez. Mete Cusco, mete presión la U en este segundo tiempo. Acá está Droguet. Luis Pedro Figueroa por fuera. Está Marcelo Díaz. Figueroa la va a picar. Vuelve todo el popular. Devolución de fierro. Y ahora se nos pone. Bonito el partido. Ganando Sangüesa. La prolongación para Suazo. Arriba Rojas. La media vuelta de Iturra. Con la marca presionante de Sangües. Y será lateral. Claro, la U queda claramente con un rombo en el mediocampo. Con Iturra muy centralizado. Vale decir, delante de Ponce de Aran Rojas. Drogueta a la izquierda. Figuró a la derecha. Y delante, como punta de rumbo, el colombiano Mayer Candelo. Ahí está Mayer. Ahí está el colombiano. Cortando a paralelo central. Salas. Uy, le hizo bonito el matador. Abierto Jarita. Se vienen los azules. Ganó David Enríquez. Filla Ruel. Centralizado extra Arturo Sangüesa. Cinco minutos del segundo tiempo. Acá está Matías Fernández. En el mano a mano. Con Iturra. Vamos, falta. Pero, ¿cómo corta Selman? Sí, es que el balón no estaba detenido. Falta Iturra. Tomó de la mano. A Matías Fernández. Villarroel. Humberto El Chupete. Suazo. Ganó Sangüesa. Valdivia. Estaba el mago. Valdivia. Matías Fernández. Recuperación del fútbol de Gualdo Ponce. Figueroa. Mejor la una en el arranque del segundo tiempo. Iturra. Candelo. Anticipo de Villarroel. Más de presión. Díaz. Candelo. Figueroa. Candelo. Trama González. Gana Villarroel. Ya abierto por este otro sector. Esta Matías Fernández. Valdivia. Vamos a llegar a los seis. Valdivia. Valdivia. Le pegó. Suazo. 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 Me parece que hubo mano. Y eso es lo que cobró Rubén Selman. No sé si cobró fuera de juego. Me da la impresión de que después del remate de Valdivia estaba en posición fuera de juego el Chupete Suazo. Y eso es lo que indica por lo menos el asistente. Manuel Rodríguez. Claro. A ver. Aquí viene el remate de Valdivia. Sí, cuando sale ya está en posición fuera de juego Suazo. Exactamente. Y me parece que después igual se apoya con la mano. Pero lo que se determina es la posición fuera de juego de Humberto Suazo. Villarroel abierto por este otro sector. Está Fierro. No llega Matías Fernández. De evolución de Adrián Rojas. Arriba Canío. Quedó corto Andrés González. Enríquez. Figueroa. Muy largo el envío de Díaz. Lateral se nos prende la final, señoras y señores. El 7 de este segundo tiempo. Aún. Aún sin goles. Fierro y Valdivia. No, no, no hubo nada. Reclamaba Valdivia. Se ha introducido al fútbol Díaz. Ganando por aire Andrés González. Rojas. Mayer, Candelo. Salas. Lo trapo Fierro. Falta. 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 Tiene tarjeta a los azules. Sí, además un diálogo áspero entre Sangüesa y Sara que le dice párate, párate si no te hizo nada. Se encienden los ánimos acá en Ñuñoa. Ormeño y la salida. Muy poco pulcra. A cualquier parte. Hay dos balones en la cancha. Así todo juega Ponce. Droguet. Ese es Waldo Ponce. Estamos en el segundo tiempo del partido. Sorteando la marca del chupete. Goleador. Balón largo. Pero muy largo. Pero muy largo. Despiertan los hinchas salvos. Ocho minutos del segundo tiempo. Viviendo la emoción del fútbol. La emoción de la final de la apertura. En las pantallas del CDF. Matías Fernández. Muy bajito Fernández. Candelo. Figueroa, Candelo y este con el matador. Cuando quiere se va a encontrar con David Enrique. Se para hizo bonito el matador. Salas el centro. Y Fierro al tiro de esquina para los azules. Que crecen en este segundo tiempo. Ponce y Rojas van al cabezazo. Ahí está la técnica. La tecnología de Marcelo Salas. Tratando de sacar cerrioles de encima. Candelo levantará. Seguramente el centro vendrá cerrado. Arriba va a ir. Bravo. Salió con todo el portero Colocolino. Arriba Sangüesa. Queda expuesto al contragolpe de la U. La media vuelta de Valdivia. Ya cortando paralelo central. Espera el chupete. Acá está su asolo. Barrió Ponce. Al balón. ¿Qué más se puede decir de Ponce? Del tremendo momento que vive. Futbolístico, físico. Porque se pegó un carrerón de 25 metros para recuperarse en esa contra de Colo Colo. Y limpiar. Limpiar literalmente bien el balón sobre Valdivia. Si vas a Grecia, que te vaya muy bien. No. Eso precisamente no le decía Valdivia Ponce. Lateral. Fierro. Matías Fernández. La redonda emoción del fútbol chileno. Las pantallas del CDF. Acá está Fierro. Ganando Rojas. 9 con 30 del segundo. Tiempo, don Dante. Sí, es cierto que la presencia de Ormeño, sobre todo en los primeros minutos, fue importante. Y el ataque pasaba en gran mayoría por él. Y que Fierro hace un trabajo táctico, inteligente e interesante por el sector izquierdo. Pero a mí me da la impresión que igual se pierde por ese sector. No tiene la misma presencia. No tiene el mismo protagonismo cuando lo hace por el sector derecho, que se junta de muy buena manera con Valdivia. Descargó el chupete para Arturo Sangüesa. Abierto por el otro sector. Ahí está Ormeño. 10 del segundo tiempo de la final de vuelta. Cañuñoa. Villarruel. El pera. Sangüesa. Todo muy anunciado. Trabó. Quedó lastimado. Figueroa. La falta del colocolino, dice Selman. Ya apuró Iturra. Apuró Iturra estando su compañero en el piso. Y ahora no puede pedir fair play. Matías, me parece. Abierto Ormeño. Acá está Valdivia. Matías. Matías. Villarruel. Abiritadísimo por este otro sector. Gonzalo Fierro. Fernández. Fierro. Matías. Lo va buscando Díaz. La cambió para el otro sector. Para Álvaro Ormeño. Con Valdivia. Algo desexamenizado por Waldo Ponce. Empujoncito de Waldo. Valdivia la última línea. Valdivia cayó. ¡Epa! A mí me quedan dudas. En once de este segundo tiempo. Y a mí también me quedan dudas. Acá vamos a ver la reiteración que lo viene agarrando, lo viene agarrando. Y me parece que sí. Lo tiene tomado en el área, es penal. Sí. Lo lleva tomado en el área. Y lo suelta ya estando dentro del área. Pero lo lleva tomado a la camiseta, a Ponce, a Valdivia. Matías Fernández. Estamos en vivo. Acá está Matías sobre la última línea. El regateo le pegó. Rebostado en Díaz. Villarruel. Lo polémico de la jornada. En once minutos de este segundo tiempo. ¿Te pareció penal, Dante? Sí, a mí me pareció infracción penal. Comparto que lo viene agarrando de afuera. Pero después el último agarrón es dentro del área. Por lo tanto, pudo perfectamente cobrado infracción penal. Se equivoce a Cormeño. Le da. Imperfecto. Ganó Canío. Contra carga abierta. Figueroa Salas en el segundo palo. Figueroa. Y la carga de la U. El centro. Y va a llegar Salas. Respuesta a Dormiño. Y será de banda. Se enoja Candelo que venía bien perfilado. Compañando Figueroa. Se enoja con el 22 de la U. La media vuelta del matador. ¡Repegó! Siempre nos deja estos toquecitos de calidad. El matador Salas. Otro ritmo. Otra dinámica en este segundo tiempo. Claro. Ambos equipos salen a jugarse todo. Con mayor opción la U. En ese sentido de salir a buscar un gol. Que a lo menos le signifique definir esto en tanda de penales. Matías Fernández. Subo infracción de Marcelo Díaz. Dice Selman. Y jugarán los azules. Debe ser seguramente el partido más nervioso del Vichy Borghi. En esta final de vuelta. Varios cigarrillos. Ya ha fumado el Vichy. Meterá largo Bravo el portero con los colinos que hoy se está despidiendo del popular. Arriba el chupete. Suazo no llegó Rojas. Ganó Miguel Pinto. Trece del segundo tiempo. En la compañía de Pablo Flam. Dante Poli. Herrera Álvarez y Cubillo palpitando la final de vuelta. Droguet. Lo va buscando Mena. Salas. Habilitado el matador. Salas en el área. Droguet. El centro. Uy. Fue centro aquello. O fue a portería. Y ahí está el trabajo táctico que escribía Dante Dante. Me parece que es Fierro el hombre que llega a cubrir esa zona. Exactamente. Fierro el hombre en el suelo. Le quedó el balón a Marcelo Salas por la izquierda. Nunca le quedó cómoda tampoco para poder rematar. Viene Droguet. Y claro, llega Fierro a obstruir, a complicar para que Droguet no tenga una visión limpia y poder gatillar al arco. Siempre dice Claudio Borgi Dante, Claudio, que Fierro es el jugador más importante en el andamiaje táctico de Colo Colo. Sí, es un jugador muy regular que da posibilidades para atacar, pero también tiene esa visión de poder cerrar correctamente. Porque al no tener laterales, al jugar con línea de tres, es muy necesario la presencia de laterales volante para poder llegar a esa zona y poder cerrar correctamente. Ahí falta el chupete de Rodrigo Jara. La cobró el asistente. Sí, está ahí al lado. Reclama tarjeta la gente de Colo Colo. Solo se sanciona la falta. Está fuerte el ambiente, Ñuñoa. ¿Les parece falta? No, a mí no me pareció. Balón dividido. Para mí fue limpio, Jara. Será tiro libre desde la derecha. Está Álvaro Ormiño para levantar en los salvos el centro. Por ahí sí. Ganó Díaz. Mena. La quiere González. Valdivia. Anticipo de Gualdo Ponce. Le va a quedar a González. Respuesta del Colocho y Turra. Los paños fríos de Mayer. Acá se viene Candelo. El colombiano. Abierto Droguet. Quedó pasado Villarroel. Se exhibe a Salas. Se apura Canío. Lo barrió Enríquez. Insiste Mayer. Se vienen los azules en 15 con 30 desde el segundo tiempo del partido. Figueroa. Última línea. El centro. Casi, casi Salas. Están apedreando el rancho. Bravo. Sí, ya han dejado más espacio la gente de Colo-Colo que han tratado de aprovechar bien la gente de un sede de Chile. Otra nueva llegada cuando va Colo-Colo. Se equivocó Díaz Oazo. Uy, está adelantado Matías. Sí, da la impresión que está adelantado levemente Matías Fernández. Estuvo bien Rodríguez. En vivo. Salida de la U con Mayer Candelo. La hizo bonita en una baldosa. Sacó Enríquez. Insistencia de Turra. Abierto para el otro sector. Está Jara. Se ha proyectado poco o casi nada. Droguet. Figueroa en el segundo palo. Acá anda el matador. Salas. La marca es de Villaruel. Busca compañía al matador. Y le encuentra. Claro, el que busca siempre encuentra. Encontró Díaz. Lo presiona Valdivia. Le ganó Valdivia en forma limpia. Valdivia y la contracarga. Y Turra. Va a entrar Fierro. Impecable. Adrian Rojas. 17 casi del segundo tiempo. Con problemas González. En la salida. Sí, está en el piso. El colo de Chiturra. Por eso Rubén Selman pide el ingreso de la camilla. Díaz es el que está en el suelo. Claro. Así es. Marcelo Díaz. Ahí está. No, le limpian. No hay falta. No, a mí tampoco me parece que hay infracción. Claro, y siguió el juego y Díaz se quedó en el suelo. Como justificando el condorito. Veamos la jugada hasta el momento más dudosa del partido. Se va Valdivia. Ahí lo empieza a tomar Ponce. Ponce. Está en el área. Lo tiene tomado. Era penal. Del porte de una catedral, le decía Valdivia. Y se ha visto gorda Selman. Mala salida de Colo Colo. Canío cayó. Y será tiro libre para los azules. 17 con 30 de este segundo tiempo. Y no te cuento, Claudio, de los retos de Gustavo Huerta para Marcelo Díaz. Le dice, entra luego. Puede seguir o no. Entra. Y hasta va a entrar el defensa de la U. Ya en un instante revisamos bancas de suplentes alternativas de Colo Colo y de la U que hace largo rato trabajan en la pista de recortar a Cañuño. 18 minutos del segundo tiempo. Mayer, Salas y Waldo Ponce. Está prácticamente todo Colo Colo defendiendo. Candelo. Colaba Bravo. Cerca, pero muy cerca, Don Pablo. Me recordó el tiro libre que le hizo a Católica en esa posición. Tal vez un poquito más frontal, pero le pegó muy bien Candelo en esa oportunidad. Lo que fue gol. Y en esta ocasión casi, casi baja la pelota para asustar a Claudio Bravo. Varas, Acebal, Ayala y Tapia son las alternativas del Vichy Borghi. Fernández, Moreira, Pérez y Pino. Las de Huerta. Viviendo la fiebre del fútbol en domingo por la tarde. Las pantallas del CDF. Acá está el chupete. Humberto Suazo. La media vuelta de Arturo Sangüesa. Lo trabó Figueroa. Epa, lo esperó Sangüesa. Y le cobran a Figueroa. La primera. Sí. La revancha no se cobró. Tiro libre. Ahí ya lo había picado los talones Figueroa. Y claro, Sangüesa después le da un empujón hacia atrás. Matías Fernández. La media vuelta de Matías. Falta de Figueroa. Está molestado Figueroa. No, señor. González. Ah, no. Cuidado. Figueroa con fierro, se dan de manotazos. Atrás y golpe, dice Selman. Y usted para atrás. Sí, es infracción. Le agarra las piernas para no dejarlo avanzar. Cada vez la gente colocó lo reclamaba un poco que era la segunda infracción consecutiva. Pudo haberle mostrado tarjeta amarilla por eso. No lo pensó así en todo caso el árbitro Rubén Selman. Veinte minutos del segundo tiempo del partido. Tiro libre. Fierro buscando el chupete que está adaptado. Poco asistido el chupete hoy. Mayer Candelo. Arriba va a ir Canío. Candelo. Sorteo la marca de dos. Salió fluidamente por el sector izquierdo con Gualdo Ponce. Jara. Jara. Le echa el candelo. Rodrigo Jara. Interrupción de Ormeño será lateral para los azules. Ahí es ya Jara. Contra Guit. Al piso Mena. Ormeño. Mena. Sangüesa. La quiere Matías Fernández. Matías y la prolongación y la apertura por este otro sector para el adelantamiento de Fierro. Muy débil. ¿Qué dice el árbitro? Cuenta falta de Figueroa. Una, dos, tres. Amarilla. Sí, señor. Para Luis Pedro Figueroa entonces otra amarilla en la Universidad de Chile. Por la acumulación de faltas más que por la misma infracción. González y Sangüesa están amonestados en Colo Colo. Claro, Figueroa se suma Marcelo Díaz y Adrián Rojas. La media vuelta de Matías Fernández. Gonzalo Fierro, el taco. Sin destino Díaz. El rebote en el volante. Con los colinos pantalla y será lateral para los azules. Lo va a tomar Díaz. Manuel Iturra. Retrasando para Waldo Ponce. Abierto por el otro sector está Rodrigo Jara. Mormiño. Insistencia del colocho. Enganchado está Cristian Canío. Va machadas arriba, dice Canío. La marca de Villarroel lo deja atrás. Marcelo Díaz. La apertura es para Hugo Truquete. Candelo. La colaboración de Canío está en el área. Salió Bravo. Y estuvo notable en el achique el portero Albo. Y ahí se destaca Candelo en colocar una pelota profunda siempre con intención, habilitando a sus compañeros. Ahí hace el freno, ubica, mira, levanta la cabeza, profundiza. No alcanza a llegar Canío y sí atrapa a Bravo. Y devuelve la pelota Mayer Candelo. Estamos en internet www.cdf.cl. Nos escribió la familia El Lazo, Leyva, Alfredo Díaz, Abel Gómez, Manuel Astorga, Alejandra y Enrique. Hinchas de los salvos. Y ahí victoria con San José Dante Faúndes en San Bernardo también. Y para Alejandro y su hijo Nicolás, hinchas de la U también que están siguiendo la transmisión del CDF. Salida desde el fondo de Gualdo Ponce, abierto está, Droguet. Recuperación del fútbol de Hugo. Al piso Andrés González, lateral para la U. Despronóstico reservado. La final de vuelta a Caniúñua. Candelo, mucho nervio acumulado. Mayer Candelo está adelantado por aquello no participa Díaz. Sin cargarle las tintas a Canío, que es un jugador distinto a Alcázar. Pero qué falta está haciendo Alcázar hoy día como hombre de gol, como hombre que aguanta, como hombre que siempre está complicando a los centrales. Como hombre de área. Exactamente. Exactamente, es cierto lo que tú dices, que necesita que esos centros, esas profundizaciones también que hace muchas veces Candelo, le ha faltado la presencia de ese hombre que es necesaria. Sobre todo pensando que Caniú se retrocede mucho, al igual que Marcelo Sánchez, entonces ya no hay un hombre muy claro a la hora de poder recepcionar todo ese tipo de balones. Y Turra dejando atrás a Valdivia. Interrupción de Mena. Valdivia. Mantiga Fernández. Por dentro está el chupete Humberto Suazo, solo contra el mundo, Matías. Se diluye ahí Colo Colo. Llega con pocos hombres. Y gana desde el fondo Miguel Pinto. Sí, recordemos que ese es el segundo partido ya en la semana, con un desgaste de todo el campeonato. No es menor en el tema físico. Vamos a ver si puede seguir aguantando el equipo Colo Colino. No, la remetida, mejor no tanto futbolística, sino que más de ganas de la gente de la U. Salas, 24 con 30 del segundo tiempo, abierto Díaz. Canío en el primer palo, el centro. ¡Gol! De la U, están vivos. Sí, están vivos. Y algunos ya lo daban por muerto a los azules. 24 con 30 del segundo tiempo. La tarde, la tarde frenética, la tarde locura, la tarde de la U, la tarde azul. 24 con 30 y Figueroa hace despertar la cabecera azul. La U, la U, la U va por el título. Está, está 1 a 0. Y en una de las pocas oportunidades que han tenido los laterales de la U de poder llegar a campo contrario, en este caso es Marcelo Díaz, quien se despacha por la banda derecha. Aquí lo vemos, recibe ese pase profundo. Entra bien, está haciendo la línea Colo Colo. Gana la posición, mete un centro, shot con todo de ahí. Con cualquier zona de contacto es válida. Salas abriendo para Marcelo Díaz, que ya llega despejado. Encuentra el espacio, mete con todo. Canío le hace como una suerte de pantalla a Claudio Bravo en la confusión y aparece Figueroa detrás, olfateando, leyendo para decir que la U quiere pelear, que la U quiere luchar por el título. El grito de gol en la cara de Luis Pedro Figueroa. ¡Y están vivos los azules! Y con esto... Están ganando a Colo Colo una serie, y con esto nos vamos. Tendríamos penales, señor. Sí, muy buena la habilitación de Marcelo Salas, como lo decía muy bien Pablo, de las pocas veces que ha subido, ya lo había hecho antes, casi llega Marcelo Salas, y en esta ocasión un tiro muy fuerte. Pudo haber llegado Bravo, no lo alcanzó a cero cuando va a la U. La infracción de Andrés González a Droguet. No han dado bien González. Falla en la anterior y después va a cometer la infracción y será tiro libre. Y tiene que cuidarse, recordemos que el colombiano en Colo Colo tiene tarjeta amarilla. Y por ahí le está cargando la mano a la U. Candelo se ha recostado por ese sector, está pasando ahora a Droguet, que sabemos que se mueve por cualquier frente. Generalmente por ahí ingresa Luis Pedro Figueroa. Está grande la U, está crecida. Nos vamos a meter en recta final del partido de la final de vuelta. Cañuñoa sufre los salvos. Dos en la barrera. No quiere golpe Selman. ¡Candelo! ¡Y cómo la sacó Bravo! Claro, se molestan porque se movieron en la barrera. ¡Tapadón! Va a insistir ahora de córner, Candelo, el centro y Bravo. 27 minutos del segundo tiempo, está todo Colo Colo atrás. Claro, la dejan pasar algunos hombres de Colo Colo, por eso que reclamaba Bravo, que después se sorprende, alcanza a reaccionar y rechazar el balón. Ha llegado más la U, ha tenido más posibilidades, ha crecido, Colo Colo se echó muy para atrás, algo que puede ser fatal. Villarroel, ganó Salas. ¿Qué dice el árbitro? Que hubo falta de Candelo, vemos ese Villarroel. Claro, y además le coartó, entre comillas, una opción clara de contra a la U, y eso es lo que no entiende ni Candelo ni Salas. Aquí viene Salas en la habilitación para Marcelo Díaz, que llega muy destapado. Queda mal parado ya González, ahí le mete con todo a Marcelo Díaz, y llega muy bien anticipándose Luis Pedro Figueroa a esa marca que llegaba a cerrar, que era la de Álvaro Ormeño. Salida de Sangüesa, Figueroa, Figueroa Ormeño, la contracarga de Droguete intratable en estos últimos minutos el equipo azul. Salas. Será saque de arco. Claro, ha dejado más espacios Colo Colo, pero uno eventualmente lo podría decir si es que llega al otro lado con peligro. Pero no ha sido así tampoco, no ha tenido la pelota Matías Fernández, tampoco Jorge Valdivia, por lo tanto, no están bien posicionados atrás, que están dejando algunos sectores vulnerables, que han estado tratando de aprovechar un sede de Chile, pero no tienen el control de la pelota, no aguantan el balón, y es por eso que se hace bastante complicado para Colo Colo mantener la posición de esta misma. Matías Fernández, este es Villaruel, está ganando la 1 a 0, y con este resultado nos vamos a penales. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a decir Ormeño? Colo Colo no practicó penales. Valdivia, abierto Ormeño, el pase para Álvaro, y Waldo Ponce, en una desaplicación ahí en el fondo, recrimina Pinto, a Jara será tiro de esquina desde la derecha para los salvos. Veintinueve nos metemos en recta final. Desde la derecha Matías Fernández, está González, está David Enríquez, el centro que viene, Figueroa y la contracarga para los azules, solo hay tres salvos defendiendo, Figueroa abierto, está Canío, mira donde anda Fierro, es un central más, el joven pinchalero, González, Ormeño, desibuscado el Colo Colo en este segundo tiempo, abierto Valdivia, Matías, Fernández en el área, el centro, rechazo de Rojas, Valdivia, la media vuelta del Mago, Villaruel, Ormeño, Ormeño, se quiere filtrar, cayó, nada, claro, y como no cobró, piden amarilla para el hombre de Colo Colo, no la da Selman, al otro día le resultaron todos esos desbordes a Álvaro Ormeño, y aquí no hay nada, absolutamente nada, pero, no creo que haya simulación, yo creo que él pierde pie, no, no hay contacto de Valdoponce para nada, como que se engancha en el suelo, exactamente, eso es eso para decir, por eso que están aparetos en la calle, claro, y pierde pie, 30 minutos del segundo tiempo del partido, largo sacó Pinto, están sufriendo los colocolinos, Valdivia, espera suazo, sube Matías, ha militado el chupete, en el mano a mano con Jara, se lo quiere llevar puesto el ex delantero de Laudat, Valdivia, Valdivia, le pegó, muy cerca, lo más cerca, de este segundo tiempo de los salvos, sin duda, que hace ahí la pausa, en el momento justo suazo, ve que están tratando de ingresar desde atrás, le pega bola seca, ahí el jugador Colocolino, pero no se puede cerrar lo suficiente, para buscar el gol, Droguet, se vienen los azules, señoras y señores, Droguet, le pegó, y Bravo, al córner, como se nos vino arriba el partido, esta es la final que queríamos ver, exactamente, muy bien la bola en el segundo tiempo, por momentos con buen fútbol, por momentos con mucho amor propio, y aquí Bravo, salva a Colo Colo, ya juega Candelo para Figueroa, Figueroa, y el centro, arriba Andrés González, le va a quedar a Droguet, presiona los azules, lo anticipó Valdivia, la contracarga Alba, uy, le entra fuerte Droguet, abierto por este otro sector, esta Matías Fernández, mira, cuántas vuelven en la U, cuántas llegan en Colo Colo, Matías, muy mal, y ganó Pinto, y ganó Pinto, y ganó Pinto, Díaz, el Colo Chiturre, está bonito el partido, está adelantado Salas, el tema es, ¿por qué la U tuvo que esperar 45 minutos, para colocar esta presión, colocar este ímpetu, que tiene a maltraer a Colo Colo? Parecía que estaba en línea Marcelo Salas, cuando recibió ese pelotazo largo, el tema es que ahora, a Huerta sí le ha resultado, entre comillas, el movimiento con Candelo, salida de Enríquez, por este otro sector, anda Gonzalo Fierro, Villaruel, la apertura para la proyección de Álvaro Ormeño, le va encimando Rodrigo Jara, Ormeño por fuera, Ormeño, la pelota se fue, aquí hemos, como Marcelo Salas ya vio, que iba pasando Marcelo Díaz, este que desborda, levanta la cabeza, ve que todavía no se están posicionando, eso es interesante, porque espera, da una pausa, y después le pega fuerte, de empeine, para la remetida de algún compañero, o a lo mejor, para alguna pierna de Colo Colina, que pudiera efectuar el autogol, es Figueroa primero, y es el empate de la U. Rojas y el matador, la media vuelta del matador, Mayer Candelo, González, peligrosamente con Bravo. No, y un detalle en el gol de la U, llegaba, Droguetti Canío al primer palo, para buscar, que además, le sirvió entre comillas, de pantalla, para tapar la visión de Bravo, y muy bien por el centro, apareció Luis Pedro Figueroa, para conectar. Manuel Iturra, Marcelo Díaz, valor largo, para Figueroa, no está para libros, el colombiano sacó, al lateral, Díaz, Mayer Candelo, Díaz, y te estará al centro, febre resistencia de Fierro, el centro, otra vez sacó al centro, con mucha holgura, Díaz, arriba va a ir el chupeta, arriba le ganó Waldo Ponce, Sangüesa, quedó corto Valdivia, la Neiturra, domina la U, 34 se van a cumplir, en los controles del CDF, Matías Fernández, por dentro está el chupete, balón largo para Humberto Suazo, como mano, sí señor, y Chaco Ponce, Droguet, y Turra, arriba Sangüesa, nos metemos en los últimos 10 minutos, de fútbol acá en el Estadio Nacional, del Santiago de Chile, de la Roda de Mocionte, la final, este es Valdivia, le sacó Iturra, y será tiro libre, continúa en el piso Jorge Valdivia, si hay contacto, pero Valdivia también va saliendo un poquito antes en el vuelo, y lo fue a parar Rubén Selma, a Valdivia, como cambian los tiempos, son amigos ahora, Matías del final, párate Maguito, le dijo Rubén, Valdivia y el centro, está Suazo, el Chamena, el Chamatía Fernández, cuánto nervio, acá en Ñuñoa, Valdivia el centro, ganó Rojas, respiro de Droguet, se va a enganchar Salas, lo apura Fierro, la contracarga vía al matador, Salas, rebaló Villarruel, se quiere meter en el área, se enganchó, se frenó y la perdió, salió Villarruel para el equipo colocolino, Matías Fernández, y el toque en descarga de Valdivia, para Valdivia, Valdivia en el área, Valdivia, Valdivia, y Miguel Pinto, sí claro, evidentemente hay más espacios, evidentemente al entrenador jugada de Marcelo, se le enredó la pelota, no llegó ningún compañero, como para darle alguna opción, todo es jugársela individual, y después al tratar de frenarse, se le arranca por el estado también del campo, Matías Fernández, el chupete, Humberto Suazo abierto, ahí está Valdivia, lento pero llegó, ahí está Valdivia, Villarruel en el primer palo, lo bajaron, pide penar los salvos, salida de Pinto, y abierto por este otro sector, ahí está Luis Pedro Figueroa, arriba para el Matador Salas, gana Enríquez, la media vuelta de David Enríquez, presiona Mayer, baja Canío, abierto el colombiano, 37 del segundo tiempo, la barrida de Villarruel, sacó posteriormente Ormeño, insiste el colocho Iturra, Candelo, la media vuelta del Cafetero, lo lleva en la corta Ormeño, Iturra, Ormeño, le quedó a Droguet, Díaz, la pide Figueroa, saca fierro, pide mano, nada cobra Selman, Candelo, el centro, respuesta de, Mina para los paños fríos, salvos, la media vuelta de Valdivia, le sacó Jara lateral, para los salvos, ahí estamos a ocho minutos del término del partido, la figura para mí del partido sacó, Waldo Ponce, Droguet, la barrida de Mena, Ormeño, Valdivia, muy estático Valdivia, Candelo, se viene con toda la U, Candelo, el centro para Salas, está adelantado, sí, está adelantado Salas, está adelantado, pero, como ha entrado clarito Candelo, a leer los espacios, a meter balones profundos, para hacer jugar a Marcelo Salas, a un muy activo canío, pero principalmente, a un Marcelo Díaz, que ha sido factor en el segundo tiempo, desbordando por la derecha. 38 minutos del segundo tiempo del partido, arriba Valdivia, apura el trabajo físico, Miguel Acebal en Colo Colo, Waldo Ponce, siente que no puede perder el partido, en estas instancias, Porgy, Salas, y los jugadores en la cancha sin reacción, Figueroa, se nafa la final, por ahora nos vamos a penales, Viturra, lo va buscando Andrés González, la media vuelta del matador, Salas, arriba Enríquez, la chilena de Mena, y que dice Selman, cobra falta, a favor de la Universidad de Chile, pierde en alto, el jugador de Colo Colo, o de Droguet, es lo que sanciona el árbitro de este partido. Sí, me parece bien cobraba, porque le había ganado la posición, Droguet y lo pasa a llevar, y ahí, en esa zona sí que le hizo el gol, Candelo a José Católica. Exactamente. Si era Ormeño, perdón, si era Ormeño en Colo Colo. Claro, para apoyar la tesis de antes, exactamente, desde esa misma posición, Candelo le clavó a Católica. Se va Ormeño pidiendo modificación. Efectivamente, el 2 de Colo Colo abandona, reemplazado por el 6, Miguel Acebal. Seguramente se cargará hacia la izquierda, Acebal. Estamos en 39 con 30 de este segundo tiempo. Quieren el 2 a 1 los azules. La pregunta es, Salas o Candelo? Fíjate que tomó el balón Candelo hace largo rato. Se acercó Salas, claro. Y también está Ponce, ojo. Está todo Colo Colo defendiendo. Se puede venir la locura en Ñuñoa de los azules. Le movieron a Candelo, pero le pegó sencillamente horrible. Sí, me pareció algo innecesaria la jugada, que está muy cerca del arco y ya había ejecutado de muy buena manera el jugador colombiano. Se pierde una bonita opción en la Universidad de Chile, que ha sido más este segundo tiempo. Que ha presionado, que si no es cierto, no ha tenido un fútbol tan fluido ni tantas ideas como para poder llegar. El desorden, bien entendido, de Droguetti y Figueroa han complicado y bastante al equipo de Colo Colo. Sacó Bravo, bifracción de Suazo. Le ha llegado poco, pero ha buscado también mucho menos de lo que le ha llegado a Suazo. Muy estacionado arriba. Es más, tiene un letrero que dice Fletes. Salida de Candelo. La busca Villarroel con falta, dice el árbitro. 40 minutos del segundo tiempo. Está ganando la 1 a 0 y obligando a los penales para ver quién es el campeón de la apertura. Fue indirecto el tiro libre anterior. Claro, estaba con la mano arriba Selman por ende, tenían que hacer la jugada. Y bueno, terminó con el tiro de Candelo para cualquier lado. Se equivocó Héctor Arturo Sangüez a recuperación del fútbol de Figueroa. Candelo. Salas. Balón para Drogueta. Arriba con los justos. Crafirro. Iturra. Sacó David Enríquez. Que toma las banderas. El capitán. 41 con 30. Matías Fernández. Lo va buscando Iturra. Matías. Enríquez. Hubo mano. De Jara. Claro, y la cobró Manuel Rodríguez, el juez asistente que va por ese sector. No lo había cobrado Selman. No. Y estaba de frente, Rubén. Sí, bien cobrada la mano. Tiro libre y ahora sufren los azules. 42 del segundo tiempo. Finalísima del torneo de apertura en las pantallas del CDF. Este, está Valdivia. Este, está Valdivia. Matías. David Enríquez, Bena y Suazo. Salvo el matador, toda la U defiende. Ojo, que puede ir a portería. A Sebal. Le pegó. Cerca. Sí, tiene buen remato. Sebal intentó sobreprender ahí el primer palo de Miguel Pinto. No le pudo dar la dirección adecuada. Es una de las llegadas que ha tenido Colo Colo, más por balón detenido que por jugada colectiva dentro del mismo juego. 43, sacó algo torcido a Miguel Pinto. Arriba Figueroa. David Enríquez, me parece de muy buen partido. A Sebal. Sí, tú has destacado dos valores. Uno, David Enríquez por el lado de Colo Colo, el otro, Waldo Ponce en la Universidad de Chile. Lateral Díaz y Turra lo trabó Valdivia. Dice que vos falta Selman. Sí, señor. Ya jugó Mayer Candelo. Rodrigo Jara. Hugo Droguet. Droguet avanza. Espera Mayer. La no hace mal. Y ese es Valdivia. Ahora lo traba y Turra. Pero con falta. Sanciona Selman en contra de Valdivia. 44 semanas cumplir del segundo tiempo. Abajo le va y Turra sobre Valdivia. A esta altura me parece Dante que se empieza a firmar por ambos equipos el ir a los penales. Sí, sí, porque se quedan muy pocos minutos ambos equipos cada vez que pierden la pelota retroceden con todos sus hombres para no permitir la llegada obviamente y peligro en sus porterías. Arriba Rojas. Eches Matías Fernández. Miguel Acebal. Héctor Arturo Sangüesa. Sangüesa en el área. Al en la estrega Sangüesa. Mayer Candelo y la contracarga. 44 del segundo tiempo. Madro Gued va Figueroa. Cuando quiere se va a encontrar con Villarroel con Villarroel. Figueroa y el centro. Arriba. Cabezazo notable del matador. Estuvo cerca. Qué buena la llegada de la U. Muy explosiva aprovechando el carril por el sector derecho con Figueroa que llegó muy esforzado a sacar un buen centro. Va al vértice del área chica anticipándose Marcelo Salas. Mete el frentazo pero le faltó un poco de dirección si no era campeón la U. Un gol le da el título a ambos. Un gol de la U es campeón. Un gol de Colo-Colo que es el título para los albos. La devolución de Bravo. Nos vamos a meter en el tiempo extra. Díaz. Se cumplieron los 45 señoras y señores y lo terminó Selman. No se adicionó ningún minuto. Partido terminado. Nos vamos a los penales. Salas, Droguet, Candelo, Figueroa y Waldo Ponce irán por la U. Matías, Fernández, Suazo, Mena, Fierro y Acebal por los salvos. Seguramente Selman ahí le está recordando que no se deben adelantar de que tienen que esperar que el balón salga para poder jugar la opción. ¿Quién es más atajador de penales en el papel? Yo creo que los dos han atajado penales. Sí, son parejos los dos. No me inclinaría por uno. Iba a partir Matías. Matías Fernández. En los 90 lo ganó la U. Figueroa marcó en los 24. De aquí sale el Chile 1 para la Copa Libertadores de América del año entrante. Del año siguiente. El frente a frente de Matías y Miguel Pinto. Matías. Matías. ¡Gol! ¡Gol! De Colo a Colo. Matías. No falló. Fuerte abajo en lo suyo. Potencia. Ubicación. Llegó bien Pinto abajo. Me parece incluso lo alcanza Rosara que vemos de Datrana. Excelente toma. Pero en todo caso la potencia hace que el balón ingrese. Es el 1-0 en los penales para Colo-Colo. ¡Qué final, señoras y señores! Vibrante. Brava. Tensa. Emotiva. Acá en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El matador José Marcelo Salas ya acomoda la pelota. Ya le echa tibia al taco. Matador. Matador Salas para la U. 1-1. Salas marcó. Toda la categoría, la calidad, la experiencia, el currículum de Marcelo Salas que no suele fallar en este tipo de instancias. Es un hombre que aplica todos los años de recorrido a pesar de estar pateando con el arco en contra de todo su rival y deja las cosas 1-1. Al medio le dio Salas. Sí, no se complicó. Y va el chupete. Otro goleador de Schirpe. Suazo. Frente a frente a Pinto. Suazo. Gol. Gol de Humberto. No, falló Suazo. 2-1 gana los salvos. Qué categoría han tenido. Muy bien Suazo que esconde hasta el último segundo el remate. Le pega a Borde Interno cruzado. Manda para el otro costado a Pinto. Quimos excelente toma, muy ajustado con mucha categoría el chupete Suazo. Y se viene Droguet para los azules, señoras y señores. El CDF en forma exclusiva en la final como todo el año con el campeonato del fútbol chileno. Droguet, Hugo, Droguet y el empate, Droguet y tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo. me parece, me parece que lo anunció mucho Hugo Droguet. Exactamente, se desata la locura porque tapa Bravo, hipotéticamente podría dejar en ventaja arriba a Colo-Colo. Ahí va Droguet que no toma mucho vuelo pero que sí le anuncia un penal que ni siquiera va ajustado. Va al lado que más le gusta a los arqueros a media altura sin mucha potencia y Bravo tapa el penal. No lo puede creer Hugo Droguet. 2 a 1 está Lucho Mena. Silbato de el árbitro. Mena y tapó Pinto, tapó Pinto, tapó Miguel Pinto. Claro, cuando uno no es especialista en rematar o en este tipo de instancia opta por el típico tiro. Fuerte, cruzado y eso lo intuyó muy bien Pinto que con su mano izquierda rechaza ese balón y permite que las cosas nuevamente estén emparejadas. Más infartante no puede ser esta final de campeonato. Tapadón de Pinto, ¿ah? Y eso que Mena le entró con el alma. Muy bien Pinto. Y viene Magir. 2 a 1 arriba el popular Candelo. ¡Candelo! Lo tapó Bravo. Me parece que canchereó Candelo. La quiso picar y en una reacción felina tapó el golero Bravo. Qué increíble lo de Candelo. Parecía que lo picaba con categoría. Yo no sé si este tipo de finales es para tratar de hacer exquisiteses o tratar de hacer estos inventos. Me parece que fue una irresponsabilidad de Candelo. De verdad lo digo. ¿Cuándo hay que acortar la distancia? Lo tenía Candelo. Se rehizo Bravo desde el piso y tapó un penal increíble. que salto el de Bravo que estaba batido no venía muy fuerte está Fierro Fierro gol gol de Colo Colo 3 a 1 marcó el joven pistolero Gonzalo Fierro y Fierro y Fierro que no falla le pega fuera este cruzado dejando la opción Colo Colina para salir campeón si se le va Figueroa es campeón el equipo algo. Toda la presión cuando estamos reiterando el muy buen penal de Gonzalo Fierro ay Dios mío ay Dios mío que final señoras y señores que Alemania que Ronaldinho acá está más vivo que nunca el fútbol chileno señoras y señores Figueroa Figueroa si lo tapa Bravo Figueroa gol gol de la U marcó Figueroa y la responsabilidad caerá en Miguel Acebal exactamente hasta el momento por Colo Colo lo han anotado Fernández Suazo y Fierro cuando vemos como le pegó muy bien con categoría Luis Pedro Figueroa no era fácil la carga emotiva que llevaba Figueroa para cumplir con su responsabilidad y por lo menos ya salió de ese túnel que debe significar esa procesión Figueroa que convirtió si convierte a Acebal Colo Colo es el campeón del torneo de apertura si lo hace Acebal Colo Colo vuelve a la arena internacional a la Copa Libertadores de América si convierte a Acebal se va a desatar la locura el carnaval en el sector norte si convierte a Acebal si convierte a Acebal si convierte y convirtió Colo Colo es campeón Colo Colo es campeón de la apertura señoras y señores la fiesta la fiesta la fiesta es alma paren 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 de gritar que si hay vida en otros planetas deben estar todos desvelados la locura alma la marea blanca en Yuñoa convirtió a Acebal y Colo Colo baja otra estrella del cielo la 24 en una historia plagada de éxitos con una copa internacional Colo Colo me parece me parece amigos modestamente es el legítimo campeón de la apertura